Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítame la otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Beer Candy 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 Gracias por ver el video.